A usted le gustan los juegos de video, ha jugado seguramente usted o sus hijos o sus nietos, este famoso FIFA o estos famosos juegos de carros, bueno le contamos que un ecuatoriano está directamente involucrado en el desarrollo de algunos de estos juegos, sobre todo en los de Fórmula 1, tienen hasta los derechos. Vamos a conocerlo en este momento, se llama Francisco Bedoya, él es graduado de la ingeniería de software de la UDLA, realizó luego un máster en computer gaming en Janinger, déjame ver si está bien dicho, en Newcastle University en Inglaterra, es así y luego oigan, se quedó, se nos ha quedado ahí el muchacho porque resulta que es muy bueno, así que cuéntanos un poco esta parte de la historia. Sí, muchas gracias, buenos días, sí, de hecho, como dijeron, estudié ingeniería en sistemas, era antes en la UDLA, ahora se cambió de nombre a ingeniería de software y mejoraron un poco la malla según tengo entendido, y básicamente eso, estudié ahí, mi plan fue siempre hacer videojuegos, es la razón por la que entré a estudiar ingeniería en sistemas. Es una materia, es una carrera que no es sencilla, hay que tener, yo digo, ya algún tipo de referencia, ¿no? Es un poco fuerte matemáticamente hablando y sobre todo lógicamente hablando, no es que necesitas unas matemáticas súper fuertes como necesitarás para, no sé, ingeniería civil, por ejemplo. Perfecto. Pero lógica es lo más importante, o sea, necesitas un montón de lógica. Esta especie de lógica matemática que es compleja. Exactamente. No es sencilla para nada y a partir de ahí es que se hacen estos algoritmos también, me imagino, y que se desarrollan los juegos. Vamos a ver algunas de las escenas del juego que tú has sido parte del desarrollo, el que tú has sido parte del desarrollo. Tienen las, te fuiste a Inglaterra, hiciste ahí ya una especialización, buscaste trabajo y encontraste trabajo. Sí, exactamente. Me fui a Inglaterra, me fui a hacer un máster en justo desarrollo de videojuegos, Computer Game Engineering se llama exactamente el curso. En la Universidad de Newcastle, cuando me lo ofertaron, me dijeron que era el top de todo. Yo no sabía si creerles o no, pero en efecto había un montón de gente. Era demasiado buena la noticia. Era demasiado buena la noticia, pero había un montón de gente de la industria que literalmente venía a reclutarnos, venía a decir, ustedes están aquí, necesitamos más programadores, siempre se necesitan más programadores. Entonces, se necesita talento para seguir haciendo y la industria en Inglaterra de los juegos es bastante grande. Tenemos nombres como Rockstar, Activision. Y de ahí se distribuyen al mundo. Y de ahí se distribuyen los juegos al mundo, exactamente. Es increíble. Me parece que es una experiencia fantástica y la que nos hace creer mucho en nuestro talento y en nuestras capacidades. Sí, de hecho, es justo lo que yo creo. O sea, si es que yo estoy allá, honestamente no creo que es porque yo sea el único inteligente y especial. Nada que ver. O sea, si yo puedo, todos pueden. Y de hecho, es un plan a futuro mío. Es un plan a futuro mío regresar a Quito, regresar a Ecuador, sobre todo acá a Quito, y tener mi propio estudio de juegos. Tener mi propio estudio de juegos y hacer los videojuegos de acá, porque talento hay. Es posible. Es una industria de la que podemos aprovechar, es decir, que puede generar muchas divisas en algún momento. Sí, exactamente. Obviamente dependerá de qué tan exitoso y qué tan poco exitoso sea tu juego, pero puede ser, puede generar mucho dinero. ¿Cuántos años más de experiencia quisieras ganar allá? ¿Cómo ves los tiempos? Más o menos. Es difícil, yo lo sé. Es bastante difícil poder decir exactamente. Por lo pronto diré unos, al menos cuatro o cinco años más quedarme allá. Recién trabajando en Codemasters estoy aproximadamente un poco más de un año, un año y medio tal vez. Ya. Entonces, no es que tengo tanto tiempo allá. Es poco. Entonces, es suficiente tiempo como para haber trabajado en el juego y demás. Oye, y para que la gente vaya entendiendo. Entonces, si usted compra el juego de Fórmula 1 oficial de 2019, va a ser un juego en el que un ecuatoriano ayudó a desarrollar. Sí, exactamente. O sea, voy a estar jugando un juego que un ecuatoriano ayudó a desarrollar. Exactamente. Bueno, mi título es The Experience Programmer allá. Entonces, me dedico a lo que es programación, sobre todo lo que es interfaces gráficas, pero también he metido mano en otras partes. Me gusta meter mano en todas partes. Entonces, es por ahí. Sí, oye, felicitaciones. Me parece que es una buena historia la tuya para que inspire al resto. Y eso es lo que quisimos hacer el día de hoy al invitarte. Primero, conocerte, por supuesto. Felicitarte. Decirte que estamos orgullosos, por supuesto, también todos los ecuatorianos de todo lo que estás haciendo allá. Y decirle, pero sobre todo decirle a la gente que se puede. Se pueden cumplir estos sueños. Sí, sí. Insisto, es un sueño que he tenido siempre desde que soy chiquito. Hacer juegos y tener mi nombre en los créditos. Es un sueño que siempre he tenido. Y se puede ver. O sea, es posible. No es completamente imposible. Sí, requiere su esfuerzo. Requiere su dedicación. Pero no es nada imposible. Porque talento hay. Talento tenemos. Y ojalá en un futuro lejano, o en un futuro no muy lejano, no haya que salir del país para hacerlo. Es lo que más quisiera. Que así sea. Oye, qué gusto conocerte. Seguro vamos a abrir a escuchar muchísimo más de Francisco Bedoya en lo que nos resta acá. Así que, felicitaciones. Esperamos siempre que vengas, nos avises y nos vayas contando tus novedades. Muchas gracias.